¡Ja, ja, 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 ja! Aprendamos animales del zoology. ¿Qué animal es este? Elefante. ¿Qué animal es este? León ¿Qué animal es este? Tigre ¿Qué animal es este? Mona ¿Qué animal es este? Oso Oso ¿Qué animal es este? Canguro ¿Qué animal es este? Jirafa ¿Qué animal es este? Rinoceronte ¿Qué animal es este? Cocodrilo Gracias por ver ¿Qué animal es este? Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver ¿Tú Sal a Dios Atirco Número ¿Qué animal es este?